En los municipios de Aguada de Pasajeros y Cumanayagua intercambió con los campesinos. El dirigente cubano se interesó por las condiciones de vida de los productores de la cooperativa de producción agropecuaria 5 de septiembre en las montañas y en Fuegueras. Nosotros tenemos de la cooperativa 32 hectáreas, más 6 de los 300. Y bueno, tenemos perspectiva de aumentar mucho más en café, para que las producciones sean más grandes, seguir sembrando café nuevo para que siga la producción más alta. En ambos territorios, el también miembro del Consejo de Estado inauguró obras para el bienestar de los productores y participó en asambleas con los afiliados a la organización campesina. Una tarea que ejecutan en todo el país, como parte de las actividades por el aniversario 60 en 2019 de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria. Cienfuegos y esta zona específicamente, tiene una alta responsabilidad en seguir creando las condiciones que permita producir más café, y producir más café con calidad, al igual que seguir fomentando otras producciones que tienen un impacto favorable en cuanto al autoabastecimiento, los propios cooperativistas, los campesinos, y también todo el entorno de la comunidad y de cada uno de los consejos populares y del municipio como tal. El máximo dirigente del campesinado cubano llamó a elevar la productividad y eficiencia en los campos y enfatizó en el fortalecimiento del trabajo de la ANAC. Yanelys Pereira García y Guillermo Martínez López, Notisur.